No buscaba Ángel Baena, mejor dicho, el córner. El córner de Ángel Baena. No sé si los compañeros de realización me pueden... ¿Han visto cuánto tiempo se ha añadido? Porque estamos en el camino del 91. El cartelón que no funciona del delegado. Dani Rebollo arriba. Dani Rebollo sube, eh. Sube Dani Rebollo. Sube el guardameta del Betis Deportivo. Se queda como último hombre. Fran Delgado y Ángel Baena. La va a poner Calderón, la pone Calderón. Pelota para Rebollo. Gol, 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 gol de Rebollo. Gol, 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 gol de Rebollo. Gol. Vamos. Dani Rebollo. No puede ser más épico. Hay que marcar el segundo. Hay que marcar el segundo. Luis Martínez que le dice al colegiado, le dice al colegiado que añada lo que tiene que añadir. Va, ha marcado Dani Rebollo. Un cabezazo tremendo. Acaba de marcar el Betis Deportivo en el tiempo extra. Necesitamos un gol. Necesitamos un gol y estaríamos entre los tres primeros. Tremendo el cabezazo de Dani Rebollo. El Córdoba que sabe que este resultado a ellos tampoco les sirve y el que había antes tampoco. Vamos, Betis. Cabezazo. Ahora de Calderón la despeja. Ha reaccionado el Córdoba. Vamos a la contra. Vamos a la contra. Vamos a la contra, Betis. Vamos a la contra. Es un 4 para 2. Es un 5 para 2. Ángel Baena. Pelota para Endó. Endó. Gol, 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 gol este equipo nunca deja de creer, que este equipo cree, que este equipo tiene fe, en el 92 marcó el portero, marcó Dani Rebollo y en el 94 lo hace el delantero, lo hace Mohamed Michal, grande el Betis, grande el Betis, que a falta de dos minutos, sí, a falta de dos minutos, acaba de dar un zarpazo y acaba de poder convertirse en equipo de la primera refén, qué cabezazo de Mohamed Michal, qué cabezazo del Betis Pablo, Córdoba 1, Betis Deportivo 2, esto es el Real Betis a los pies, yo no tengo palabras Pablo, yo no tengo palabras para lo que acaba de ocurrir en el nuevo Arcángel. Hay gol, ¿dónde? Gol del Betis Deportivo. Empata el Betis Deportivo en el nuevo Arcángel, José Manuel. Gol de Rebollo, gol del Cancerbero a la salida de un córner en la última jugada del encuentro, el Córdoba estaba jugando con uno menos por la lesión de Alberto del Moral y Rebollo apareciendo solo de marca en el punto de penalti, empata el partido Córdoba 1, Betis Deportivo 1. Terminó el... Gol del Betis Deportivo en el Arcángel. Bueno, en los últimos minutos el Betis Deportivo le da la vuelta al marcador. ¡Qué locura, Javier, qué locura! Contra del Betis Deportivo, el Córdoba completamente roto y me vais a tener que ayudar porque ahora mismo la piña es increíble, los jugadores llorando. Creo que es Michián, ¿eh? Llorando, llorando José Antonio, están los jugadores del Betis sobre el verde Arcángel. En el Arcángel a punto de acabar el partido. Voltea la situación el filial verde y blanco. Córdoba 1, Betis Deportivo 2. En el tiempo añadido esto para la clasificación, José Antonio. Vaya mañanita. Bueno, pues con este gol del Betis Deportivo, Linares Deportivo, UCAM Murcia y Betis Deportivo son los tres que subirían a la siguiente Gatón. De acceso a la segunda fase y por lo tanto a primera de federación. El árbitro que le pide tranquilidad a todos. Nerviosismo en lo que hay en los últimos minutos aquí en el Arcángel. El Córdoba 1, Betis 0. Allá va al centro, vuela al centro, nega del remate. ¡Gol! ¡El portero! ¡Amigos del portero! ¡Dónde Dani Rebollo! ¡Gol! ¡Ha marcado el guardameta! Como hizo Bono ayer por el semilla. Ha marcado Dani Rebollo. Ha marcado el portero. Se pone con el empate Dani Rebollo que no pierde la fe, no pierde la fe. El Betis Deportivo ha marcado en el 91. Ahora mismo recordemos que este resultado no le vale. No le vale al Betis Deportivo porque tiene que conseguir otro. Ahora mismo el Córdoba lo tiene muy, muy complicado también ya que al contrario que el Betis, el Córdoba tiene que marcar uno. y esperar a que el Yeclano meta otro. Ha marcado Dani Rebollo el portero. Ha marcado para empatar. Ahí lo vemos. Dani Rebollo solo de cabeza marca. Ha habido una caída del árbitro que dice que no le ha dado porque el balón es para el Betis Deportivo. Avanza Baena. Es un 4 para 2. Es un 5 para 2. Es Baena. Baena que se sigue. Baena que continúa para Regisendo. Ojo que Regisendo que puede poner el centro. Se le acaba el campo. Puede venir el centro. Corre. Fran Delgado. La pone Fran Delgado. Gol. Gol del Betis Deportivo. Madre mía. Esto es la segunda división. Corre. Ha marcado el Betis Deportivo. Segundo. Ha dado la vuelta al electrónico. En el descuento. Ha hecho misión posible. Señal al cielo. Ahora mismo el Betis el que se está metiendo. Ahora mismo es el Betis el que se está metiendo en posiciones de la siguiente fase. Madre mía. La locura en el Arcángel. Se ha hecho el silencio en el estadio cordobesista. Ha dado la vuelta al Betis. Es increíble lo que se está viviendo aquí. La tiene el Córdoba por la banda izquierda. Puede ser peligrosa. La pone. Saca el Betis Deportivo. Estamos en el 93. Sigue el Córdoba. Está el Córdoba atacando. Corta el Betis Deportivo. Ahora la tiene. Ojo. Claro. Ahora está todo. Adiós. 5 del Betis contra 2 del Córdoba. Oh por Dios. La va a poner. Gol del Betis Deportivo. Increíble. 93. Gol del Betis Deportivo. Dios mío. Los dos gols. Claro. No ha llegado. No ha llegado. Ha remontado. Ha remontado el Betis Deportivo. Increíble. 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 Pero cierto. En dos minutos. Mifian en el 93. Te lo he dicho. Se ha ido todo el Córdoba arriba. Han robado. Lo estaban celebrando pero claro. En dos minutos lo que es el fútbol. Y ahora mismo sería cuarto el Sevilla. Adiós. Gol del Betis Deportivo. 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 ¡Hol!